Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de cobre en el tal Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos a ver yo, vamos a ver Porque mi vida yo la aprendí, vivir así Vamos a ver yo, vamos a ver Porque mi vida yo la aprendí, vivir así No te sientes donde yo Porque mi vida yo la aprendí, vivir así En el estilo que te ha parado Nos dimos a caer, nos dimos a caer No te sientes donde yo la aprendí, vivir así No te sientes donde yo la aprendí, vivir así No te sientes donde yo la aprendí, vivir así